Es que una historia sobre la arrogancia Ey parce El Rayo McQueen se Hablando claro bro Esa hijueputa serie es muy arrogante ¿no? Hazlo bien Al Rayo McQueen lo ponen como una persona tan arrogante Prepara para la copa pistón repitiéndose a sí mismo Yo soy velocidad, yo desayuno perdedores Al salir de su trailer el público enloquece Y Rayo se alimenta de sus aplausos Comienza la carrera, Rayo está muy confiado y se muestra arrogante Es un novato que ha demostrado tener un talento en no Parce sí, yo creo que yo soy el Rayo McQueen en la vida real Lo que lo hace sentirse aún más intocable Como si tuviera el mundo a sus pies A mitad de la carrera se encuentra en tercer lugar Justo detrás de Lugar justo detrás de El Rayo, una leyenda de las carreras Y Chick Hicks El Rayo es un veterano y esta copa pistón es su última Con el fin de ganar ventaja McQueen evita ir a los pits Y cambiar sus llantas Su equipo le dice que Necesita el cambio pero este los ignora Creyendo que saben más que ellos Llega la última vuelta y McQueen está en la delantera Está a punto de ganar pero justo en ese momento Uno de sus neumáticos estalla Y luego otro El Rayo y Chick Hicks se van acercando McQueen hace todo lo posible por avanzar Pero sin llantas es realmente lento Los tres se acercan a la línea de meta Y desesperado McQueen extiende su lengua Para intentar acortar la distancia pero Hijo de puta película El resultado es un empate entre los tres Algo nunca antes visto Se anuncia entonces que deberán competir en una carrera de desempate La siguiente semana Para ver quién será el ganador de la prestigiosa copa pistón Tras la carrera McQueen se jacta de haber logrado todo por sí solo Ofendiendo a su equipo Quienes renuncian al escuchar que él no los aprecia Rayo es demasiado engreído como para preocuparse Simplemente disfruta de la atención de las cámaras El Rayo se acerca a McQueen Lo felicita y le ofrece consejos de un veterano Uno nunca lo había visto así porque era un niño Si, ahí se da cuenta uno como de niño es tan inocente bro Uno siempre lo veía como un dios y así Uno como niño nunca cuestionaba la arrogancia que tenía hasta con sus ¿Sí o qué? Este ha ganado muchísimas carreras y tiene demasiada experiencia Le dice que necesita despertar y comenzar Yo no me acordaba también que era mero piro Pero la verdad se me hacía mero piro Huevón y el hijuepu Estar a tomar mejores decisiones Que este no es un deporte individual No podrá ganar sin un equipo de expertos detrás de él Sin embargo Rayo deja de escucharlo Y comienza a imaginarse a sí mismo recibiendo el patrocinio de Dinoco Y teniendo todo Por ejemplo esa escena hueón De ese marica dándole consejos Y él pensando ya en otra cosa ignorándolo Papi yo no me lo Yo no la veía así Pero aquí fue puta más arrogante Que un man le esté dando un consejo de las leyendas Y el marica imaginando otra cosa Todo el éxito que el rey ha tenido Así ignora por completo los consejos que este veterano le ofrece El Rayo McQueen es un novato talentoso Pero su arrogancia y egocentrismo también son muy evidentes Y definitivamente es un excelente corredor Pero su percepción inflada de sí mismo Se convierte en un obstáculo para su propio éxito Por ejemplo Rayo cree saber más que su equipo de mecánicos Quienes tienen más años de experiencia que él Ignora sus consejos Y a causa de esto no gana el campeonato Y además en vez de reconocer que ellos tenían razón McQueen sigue firme en su idea De que no necesita de nadie para ganar También se siente superior al Ray Quien lleva años ganando campeonatos No le presta atención porque está ahogando en su propia vanidad Y en vez de tomar este momento como una oportunidad Para aprender y crecer McQueen prefiere fantasear sobre su propia grandeza Ante esto su excesiva autoconfianza se vuelve su peor enemigo Así McQueen parece encarnar este mito del hombre hecho a sí mismo O el self-made man Esta creencia sostiene que una persona puede alcanzar el éxito por sí sola A través de su propio esfuerzo y determinación Sin ninguna pizca de ayuda de otros Sin embargo ningún hombre es una isla Incluso la persona más exitosa que te imaginas No llegó ahí por sí sola Un ejemplo puede ser Bill Gates El fundador de Microsoft y uno de los empresarios más destacados No alcanzó la gran... ¿Cómo va a llegar a Bill Gates hablando de cara? ...eso únicamente por su propia labor Sino también debido a una serie de factores externos Tal y como el apoyo que recibió de su comunidad Por ejemplo la escuela de Gates contaba con computadoras muy avanzadas En una época en la que pocas personas tenían acceso a tal tecnología Por eso es que de ahí para esa universidad salen que hijos de puta bestias Mero araganes Porque esa universidad tiene más... Y para esa universidad inventan un montón de cosas universales Se debió a la suerte Es que ese marica salió Me olvidó Decirió que varios padres de familia y directivos de su escuela Creían que era muy importante que los jóvenes tengan mejor tecnología a su disposición Y así un grupo de padres de familia financió la compra de las computadoras Si Bill Gates... Un grupo de padres de familia financió todo eso Uy, conorrea Es que esa universidad tiene mucha liga Encontrar sus habilidades y su pasión por la computación Fue gracias a las oportunidades que las personas en su comunidad le brindaron Además Gates gozaba de una buena posición socioeconómica Producto del trabajo de sus pares y sus antepasados Ante todo esto sería equivocado decir que Bill Gates O cualquiera de nosotros tiene su éxito por sí mismo Claro, supo aprovechar las oportunidades que se le brindaron Pero él no habría podido lograr lo que hizo sin sus padres, sin su comunidad, sin sus maestros, sin su escuela Ningún hombre es una isla Así, el mito del hombre hecho a sí mismo es solo eso Un mito y no una realidad Aunque McQueen quiera creer lo contrario Mac, el tráiler de Rayo, lo transporta hacia California para la carrera del desempate Sin embargo, el cansancio comienza a ganarle Y por accidente termina perdiendo a Rayo a mitad del camino Rayo despierta y se encuentran en medio de una carretera desconocida Intenta alcanzar a Mac, pero termina desviándose por un camino viejo Llega a Radiador Springs, un pequeño pueblo olvidado Radiador Springs era un lugar lleno de vida cuando la Ruta 66 era la carretera más importante de Estados Unidos La llamaban la calle principal de América Esta comenzaba en Chicago, Illinois y terminaba en Santa Mónica, California Esta carretera era la favorita de los turistas Quienes paseaban por los paisajes y los diferentes pueblos escondidos a través del país No eran las ciudades principales ni las más impresionantes Pero eran muy bellas, como Radiador Springs, este pueblo ficticio La Ruta 66 era un símbolo del sueño americano Una vida familiar con estabilidad económica en una comunidad tranquila y unida Se pensaba que aquellos que lograban esto alcanzaban la felicidad Y Radiador Springs representaba perfectamente este ideal Sigmund Bauman, un famoso sociólogo, llamó a este periodo la modernidad sólida Puesto que su objetivo principal era alcanzar la estabilidad, la satisfacción y los lazos permanentes Pero ahora vivimos en una época distinta A la que Bauman llama modernidad líquida En esta ya no se prioriza lo estable y duradero, sino lo rápido y efímero Se deja de lado a la comunidad en favor del individuo Es líquida porque privilegia la libertad, el dinamismo y el éxito personal sin atarse a nadie ni a nada más grande que uno mismo Y el objetivo primordial es el éxito individual, no la satisfacción comunitaria Con la llegada de la modernidad líquida también vinieron las carreteras interestatales Que conectaban el país de manera más rápida, pero omitiendo las rutas turísticas Así lugares como Radiador Springs comenzaron a quedar en el olvido y a perder su encanto Y estas nuevas carreteras priorizan la velocidad y la eficiencia Llevando a las personas de punto A a punto B Pero sin las vistas y la experiencia de disfrutar de lugares distintos Y este cambio en la infraestructura refleja una transición en los valores y aspiraciones de los estadounidenses El Rayo McQueen es una encarnación de esta nueva modernidad líquida llena de innovación, autonomía y velocidad En contraste con Radiador Springs, el cual simboliza los valores tradicionales que se han dejado atrás La entrada de Rayo en Radiador Springs es dramática y caótica Causa un alboroto y destruye gran parte de la carretera principal del pueblo El sheriff lo captura y lo lleva a la corte donde el juez le dará su sentencia por todos los daños que causó Marica, como resume esas cosas, ¿no? O sea, uno ni siquiera tiene que verse la puta película Aquí nos tiró, aquí nos contó todo Cuando el juez Doc Hudson entra y ve al acusado, se detiene un momento Se sorprende y muestra su desdén ante él Esto se debe a que Rayo es un auto de carreras y Doc conoce bien cómo son estos tipos Arrogantes y difíciles Sentencia a Rayo a realizar servicio comunitario Debe pavimentar la carretera que dañó Solo después podrá regresar a California para su carrera Rayo trata de evitar su castigo argumentando que como carro de carreras No debería tener que reparar la calle de un pueblo viejo Sin embargo, Doc, quien es una figura de autoridad y liderazgo en la comunidad No, es que si me p***a es mera leyenda, ¿no? Que si me p***a con ese carro todo vuelto una mierda Aquí me p***a leyenda pa' de todos los tiempos Resiona por los logros de Rayo Al revés, lo reta a una carrera Si Rayo gana, por ahí se libre Sin tener que reparar la calle El resto del pueblo piensa que esta es una mala idea Sally, una Porsche muy inteligente Le expresa a Doc que así jamás se arregla Pues, papi, si salí fuera en la vida real sería una cosita tan rica Y de ley, de ley, tú irás la p***a cosa, papá Pero de ley, perro Salí, güey, en la vida real tiene que ser un bombo Pero Doc está confiado Están listos para competir en un circuito de tierra La carrera consiste en una sola vuelta McQueen se burla de Doc asegurándole que jamás podría vencerlo Rayo prende su motor y lo presume Y los habitantes de Rayador Springs se sorprenden Inicia la carrera y McQueen sale disparado a toda velocidad Mientras que Doc sería como una vieja, sería como muy tierna, ¿sí me entiendes? No sería como una vieja linda y ya, sería una vieja tierna y bonita Sería como una... ¿quién podría ser en la vida real? ¿Quién podría ser? Como un angelito, sí, un ángel pues, por así decirlo No, una Nicole Betea, no, yo creo que Nicole Betea, no De pronto una parce, la parce podría ser Alana también, sí Sí, podría ser Ni siquiera avanza, simplemente espera Rayo está cerca de terminar la carrera cuando se enfrenta a una curva en el terreno de tierra Intenta maniobrar, pero no logra controlar su giro y termina cayendo en un acantilado lleno de cactus Puede que Rayo sea experto en carreras profesionales Pero todavía hay cosas que él no sabe, tal y como adaptarse a diferentes terrenos Doc le pide a Mate, la grúa del pueblo, que lo saque de ahí Y pronto, Rayo está de regreso reparando la calle, más enojado que nunca Su orgullo ha sido gravemente herido Al día siguiente, los habitantes de Rayador Springs despiertan Para encontrar que la carretera está mucho más suave y están muy emocionados Todavía no está terminada, pero el trabajo de Rayo luce increíble Doc se sorprende y busca a McQueen Lo encuentra en el circuito de la carrera del día anterior Practicando la vuelta que lo derrotó Intenta una y otra vez, pero no tiene éxito Doc era tan arrogante que tenía que hacerlo obligado Eso también es una ventaja de la gente que es arrogante Pero la arrogancia es que pulila, weón, sin ofender a nadie Entiendo Doc lo mira y algo dentro de él cambia Se acerca y le ofrece unos consejos sobre cómo hacer la curva Pero Rayo solo se burla de él y lo llama un viejo loco Esa noche, Mate invita a Rayo a dar un paseo Ambos se divierten y comienzan a conectar Al final de la noche, Mate le dice a Rayo que él es su mejor amigo Estas palabras impactan a Rayo Él nunca había tenido un mejor amigo Ni siquiera alguien a quien pudiera llamar amigo Al despedirse, la actitud de Rayo cambia Comienza a ver a Radiador Springs y a sus habitantes de una manera distinta A la mañana siguiente, Rayo vuelve a despertar con sus habitantes de una manera distinta Busca al sheriff y al Doc para decirles que ya tiene que irse de ahí Mientras los espera, entra en un garaje desordenado y abandonado Y allí, en una esquina olvidada, ve algo que le roba el aliento El trofeo de la Copa Pistón Rayo se acerca y lee la inscripción que dice Hudson Karnett, campeón de 1951 No puede creerlo, Doc tiene una Copa Pistón Confundido, explora el garaje y descubre otras dos copas Doc Hudson había ganado tres campeonatos McQueen se queda sin palabras En ese momento, entra Doc enojado porque este entró a su garaje sin su permiso Rayo expresa su admiración por él Le dice que ahora comprende que él es el fabuloso Hudson Karnett Y le pide que le dé todos sus consejos Está ansioso por escuchar la sabiduría que este antiguo campeón puede ofrecerle Pero Doc simplemente le responde que ya lo hizo Pero él lo ignoró McQueen le dice que Está impresionado con sus trofeos, pero Doc le responde Lo único que yo veo son unas copas vacías Y le cierra la puerta Sally, la Porsche, invita a Rayo a un paseo Lo lleva por caminos nuevos Con estas impresionantes que lo sorprenden Él le pregunta a Sally cómo es que una Porsche elegante como ella Terminó en un pueblo como Redador Springs Ella le cuenta que solía ser una bobada exitosa en Los Ángeles Pero se dio cuenta de que no era feliz Así comenzó a viajar por el país tratando de encontrar algo más Hasta que un día se detuvo en este pueblo en el cual la acogieron Le dice que se quedó por La acogieron, Quint Que se enamoró del lugar, de sus vistas preciosas Y de los amigos que casi no se encuentran en ningún otro lado En la modernidad líquida se promueve el éxito individual como sinónimo de felicidad Pero Sally se dio cuenta de que no era feliz viviendo de esta forma Por lo que decidió salir a buscar una vida distinta Que pudiera brindarle lo que verdaderamente la hacía sentir plena Una comunidad a la cual pertenecer Amistades verdaderas y un sentido de propósito Y ella no es la única La modernidad líquida no es tan sana como algunos quieren hacernos creer Y el éxito individual no es necesariamente un sinónimo de felicidad Ante esto es muy importante que independientemente de lo que el mundo nos diga Que debe hacernos felices Tenemos que descubrirlo por nuestra propia cuenta Pero McQueen todavía no ha aprendido esto Sally le explica que Redador Springs no siempre estuvo así desgastado Hubo un tiempo en el que estaba lleno de vida y turistas Cuando la ruta 66 era la carretera por la que todos viajaban Ella le dice Hace 40 años los coches recorrían el país de una manera muy diferente No cortaban caminos Sino que se movían con el terreno Con sus subidas, bajadas y curvas Los autos no salían a la carretera solo para avanzar rápido Sino para disfrutar y pasarla bien El mundo era diferente Ahora todos viajan en línea recta Todo con tal de ahorrarse 10 minutos de viaje Y no saben lo que se pierden Sally le dice que le hubiera encantado ver al pueblo en sus días de gloria Rayo le agradece por el paseo Diciendo que a veces ir más despacio Y disfrutar del momento puede ser más gratificante Que ir a máxima velocidad Me parece muy simbólico que esta historia se trate sobre carros de carreras Puesto que estos representan precisamente La velocidad, competencia y modernidad Encarnan la filosofía de la modernidad líquida La cual como hemos dicho nos impulsa a vivir a máxima velocidad Buscando nuestro propio éxito Además McQueen es americano y Estados Unidos Es uno de los principales promotores de esta forma de vida capitalista tardía Rayo suele vivir a máxima velocidad Criendo que esto es lo que le traerá satisfacción Pero se toma con Rayo Springs Una comunidad que disfruta de la quietud La amistad y las pequeñas cosas de la vida Es un cambio radical para él Pero los habitantes de este pueblo sencillo Parecen que los pueblos son más que más que la suya Rayo Springs Ese marido con las llantas cara blanca rompía las redes Enseñarle a McQueen que la verdadera riqueza no proviene de ir rápido y llegar primero Sino de disfrutar los paisajes a lo largo del viaje Rayo va al circuito y se encuentra con una sorpresa Doug Hudson equipado con llantas de carrera Rayo se esconde para que este no lo vea y espera con ansias para ver si Doug se anima a correr Doug titubea no sabe si debe hacerlo o no Pero finalmente se atreve Enciende su motor y arranca a toda velocidad Domina la pista con total maestría Rayo lo mira con demasiada admiración Llega el momento Cabe La curva que McQueen no ha podido ser Sin embargo esta no es problema para Doug La maneja con fluidez y estilo Rayo es muy abierto Doug termina la vuelta y suspira Todavía lo tiene dentro de sí Rayo se acerca y comienza a decirle lo increíble que es Pero Doug no quiere escucharlo Rayo le pregunta por qué alguien tan talentoso como él Abandonaría las carreras en su mejor momento Y esto hace que un antiguo dolor resurje en Doug Indignado, este le pregunta ¿Tú crees que yo renuncié? Le muestra un antiguo periódico que anuncia un choque que tuvo en el 74 A ver si la marica quedó con un penny Doug tuvo que retirarse un tiempo para arreglarse Pero cuando estaba listo para volver a competir El mundo de las carreras le dio la espalda Le dijeron que él ya era historia Y lo olvidaron Doug le dice Todavía tenía mucho por dar Pero no me dejaron demostrarlo Herido por el rechazo Doug eligió retirarse del mundo de las carreras Y refugiarse en Radio Springs Donde fue acogido y muy querido Sin que sepan sobre sus éxitos o fracasos McQueen le dice que él no es como el resto de los carros de carreras Pero Doug le responde ¿Ah sí? ¿Y cuándo fue la última? Pío, ¿sabes que es ese hijo de puto? Ese malista llega a la carrera con Dove Johnson Eso es como yo ir a ver el partido de aniquiladores Con Ronaldo Nazario Sí No, tiene que ser una leyenda Con un, con un, con un, no sé, bro De ver un Quizás con Ronaldo Nazario, pa Claro, bro No, ese es No, Mbappé no Ronaldinho tampoco Esto no había entendido Uy, pa, qué boludo de rata, socio Yo debería bañar a todos los que están poniendo ahí Es Don Johnson No sé cómo va a comparar un Don Johnson con un Messi Si Messi está actual y no se ha retirado Estúpido Tonto, bro, de verdad Ah, ¿cuántos años tiene el tonto de ese? Es que Ronaldinho Que, no, pa Tiene que ser uno de viejo ¿Me entiende? Un Zidane Bien, también Es con un Zidane Una vez que te importó algo que no fueras tú mismo Las personas en este pueblo son gente buena Se preocupan unos por otros Y no quiero que confíen en alguien con quien no pueden contar Doc, al igual que Sally, aprendió que la modernidad líquida puede ser muy despiadada y cruel Como cada uno se enfoca en sí mismo y su propia felicidad Al final, en muchas ocasiones, no se puede contar con nadie No existe la lealtad El éxito puede desvanecerse en segundos Y cuando esto suceda, no dudarán en descartarte Ante esto, Doc rechazó este estilo de vida Y buscó algo más trascendental y sólido Una comunidad de amor Él no solo se refugió del rechazo También de las personas egoístas No quiere tener nada que ver con aquellos que no saben apoyar a los demás Y Rayo McQueen era precisamente el arquetipo de aquello que Doc odia Aunque muchos puedan ver a las personas de Rayo Springs como anticuas y descartarlas por ser tradicionales Ellas poseen cualidades valiosas que muchos hemos olvidado Tales como la lealtad, el amor y el sentido de comunidad Valores profundamente importantes Para Doc esto es mucho más valioso que cualquier campeonato Pues como él se dio cuenta, no importa cuán exitoso seas En la modernidad líquida es muy fácil ser desechado Y al final, los campeonatos terminan siendo únicamente copas vacías Al final del día, el trofeo deja de sentirse como una celebración Si no tienes con quién compartirlo A la mañana siguiente, todos despiertan para encontrar la carretera Que fue puta mensaje, jacá Toda la noche y ahora luce increíble Ahora Rayo es libre de irse Chicos, voy a aprovechar ese momento para decirle que sin ustedes yo no sería nada Ok, gracias Su carrera en California Sin embargo, decide quedarse un poco más Ya que hay algunas cosas que quiere hacer Comienza visitando cada uno de los negocios del pueblo Consigue llantas nuevas de Luigi Guido Ramón le da un nuevo cambio de pintura Y obtiene gasolina de Fillmore Pero aún le queda una persona más por sorprender Cuando Sally aparece, Rayo tiene todo preparado Dan la señal y todos encienden sus luces de neón recién reparadas Mientras la música comienza a sonar El pueblo brilla como en sus mejores días Pareciendo un paraíso lleno de vida Sally está maravillada Su sueño se ha hecho realidad Rayo y Sally están felices juntos Cayendo cada vez más en ampar Esos maricanos andando en mucha p***a, ¿no? Morados cuando su momento es interrumpido Helicópteros de prensa y reporteros inundan el pueblo Todos comienzan a anunciar que han encontrado McQueen Rayo rodeado por la prensa y alejado de Sally Max, su trailer, le informa que tienen que partir de inmediato Si es que quiere alcanzar a llegar a la Copa Pistón Rayo se acerca a Sally Quiere expresarle lo que siente por ella Pero las palabras no le salen Sally lo interrumpe y le da las gracias No solo por componer la calle, sino por... Si usted pone a pensar de verdad Donde esa vieja de verdad fuera un personaje real Que hijo de p***a bombón, weón La personalidad, esas curvas que tiene ese carro O sea, si lo van a hacer en la vida real Tienen que ser un bebé zoote Por todo lo que hizo por ellos Ella le dice Buena suerte en California Estoy hablando mierda, la verdad Y se va Rayo se sube a su trailer Y emprende el camino hacia la Copa Pistón Entonces una reportera se acerca a Doc Y le agradece por haberle dado la información Sobre la ubicación de Rayo McQueen Sally observa esta escena Y se enfada con él El pueblo entero ve a Rayo alejarse Y regresar a su vida anterior Dejándolos atrás Todos vuelven a sus hogares Y apagan las luces de neón Que hace unos minutos Les trajeron tanta ilusión En California La Copa Pistón está a punto de iniciar El Rey, Chick y McQueen Se preparan para el desempate El Rey, quien es un veterano Se despidirá del mundo de las carreras Después de esta Copa Todos lo respetan Y lo extrañarán Es el fin de una era Rayo se repite a sí mismo Yo soy velocidad Yo desayuno perdedores Yo soy velocidad Sin embargo Esta vez su mente No está enfocada en ganar la carrera En lugar de eso Está inundada de recuerdos ¿Qué huevo de puta escena o qué? Recuerdos con sus amigos De Radiodor Springs Hábleme de eso Cada vez que intenta convencer Pero vea Sí Eso está inundada de recuerdos Con Radiodor Springs Cada vez que intenta convencerse De la necesidad de ser rápido Dulce y sereno Invade su mente Relajándolo Y alejándolo De su obsesión por ganar Al salir de su trailer El público enloquece Pero resta atención Va con Mac Su trailer Quien ahora está actuando Como su jefe técnico Ya que su equipo anterior Había renunciado Sin más Inicia la carrera McQueen intenta seguir El paso de los demás Pero no está concentrado Comienza a pensar en Sally Una y otra vez Y en ese momento Su jefe técnico le dice No vienes acá Para verte perder Sin embargo Este no es Mac Sino nada más Y nada menos que El fabuloso Hudson Hornet Doug vino a apoyar Uy que dura Don Hudson Y junto a él Yo le digo Don Hudson Porque es Hudson Hornet Entonces yo le digo Don Hudson Están el resto de los habitantes De Radiador Springs Doug motiva a Rayo Y este parece un corredor Diferente Dominando la pista Por completo Recibe los consejos Y los ejecuta a la perfección Entonces la gente En el autódromo Comienza a reconocer a Doug Y a identificarlo Como la leyenda que es El público se llena de emoción Vuelta tras vuelta McQueen avanza A toda velocidad Chick Hicks se desespera Y golpea a McQueen Desviándolo Y sacándolo de la pista Hacia el pasto Los reporteros piensan Que McQueen ha quedado Fuera de la carrera Pero él ya ha aprendido A manejar en la tierra Siguiendo los consejos de Doug Logra recuperarse Y regresa a la pista Tomando Papi cuando yo oí Esa escena Cuando era chiquito Yo no sabía qué hacer Yo me levantaba Y yo decía Papi esa hijuepita Esa escena es muy épica Hueón No Uy parce Esa escena rompe mucho Horos Me acuerdóme Que yo de chiquito No podía creérmelo Yo decía No No Y cuando yo volviendo A la pista Yo decía Oh Si rayo Uy parce Recibe los consejos Y los ejecuta a la perfección Entonces la gente En el autódromo Comienza a reconocer a Doug Y a identificarlo Como la leyenda El público se llena de noción Vuelta tras vuelta McQueen avanza A toda velocidad Chick Hicks se desespera Y golpea a McQueen Desviándolo Y sacándolo De la pista Los reporteros piensan Que McQueen ha quedado Fuera de la carrera Pero él ya ha aprendido A manejar en la tierra Siguiendo los consejos de Doug Logra recuperarse Y regresa a la pista Tomando la delantera Doug está orgulloso La carrera está a punto de terminar McQueen va en primer lugar El rey en segundo Y Chick en tercero Chick se frustra No quiere ser el último Y toma una decisión catastrófica Golpea al rey El impacto es brutal Lo envía fuera de la pista Y causa Ese marido El choque que le Push Tuve un accidente muy bestial Una destrucción masiva Y el rey Está sumamente lastimado McQueen está a punto De llegar a la línea de meta Cuando observa En la pantalla La transmisión del rey Yo admito que cuando Ese marido frenó Yo dije Pero por qué Hijo de puta Hay herido Su mente se transporta El accidente que Doug Tuvo hace tantos años Y en ese momento Decide frenar A unos centímetros De la línea de meta Rayo se detiene Todos están paralizados Chick Hicks gana la carrera Pero nadie le importa Doug y el resto del público Observan a Rayo Con curiosidad McQueen dejando su ego A un lado Se dirige hacia el rey Quien le pregunta ¿Qué está haciendo? El novato le responde Creo que el rey Merece terminar su última carrera Rayo lo empuja Acercándolo a la línea de meta Y el rey le dice Si te das cuenta Que acabas de ceder La copa pistón Aló Eso es nada más Unas copas vacías ¿Qué rayo responde? Un carro viejo y gruñón Una vez me enseñó Que esa solo es una copa vacía Doug lo escucha Y sonríe con orgullo Cuando el rey Ayudado por Rayo Cruza la línea de meta El público enloquece Nunca habían aplaudido Tan fuerte McQueen vuelve con sus amigos Y todos lo felicitan Pero el más orgulloso Es Doug Dino que el patrocinador Del rey Quien ya se va a retirar Le ofrece un trato a Rayo Este se sorprende Diciendo que no ganó la carrera Pero El duey Ya se podría hacer Ibai tranquilamente El hijo de puta Que está ofreciendo contratos Para hacerlos cambiar de bando El dueño de Dino que le explica Hay mucho más En las carreras Que simplemente ganar Ser parte de Dino Pues todo lo que Rayo Había soñado Sin embargo Al ver a sus amigos Conversando con sus patrocinadores Un grupo de carros oxidados Le dice al dueño Te agradezco mucho la oferta Pero mi equipo creyó en mí Mucho antes de que yo fuera exitoso Por eso Me quedaré con ellos Rayo vuelve a Rayo Springs Y establece su cuartel general ahí Disfruta esto Que duro cuando uno se queda Con la gente Cuando uno confía en ellos Mándale el clip a Diego Martínez Para que lo vea Diego Martínez Para que vea el clip Para que lo entienda Su mejor amigo mate De su novia Sally De su entrenador Doc Y de toda la comunidad De personas que lo quieren Rayo abandona la copa pistón Porque comprende que hay cosas Es que jodido chota Más importantes Y gratificantes Aprende que nadie Alcance el éxito por sí solo Si no gracias Uy no El que lloro con esa escena Si es una rata También Es que admito Que esa escena Me hizo llorar la primera vez Uy pavo Si sos una rata